¿Cómo están mis chiquitos? Espero que estén bien. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de seguir compartiendo con ustedes mis clases. El día de hoy vamos a ver otro tema en el curso de Educación Cristiana. Pero antes de eso vamos a hacer una más pequeña oración. Incline su rostro y puede orar junto con mi hijo. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por nuestra vida, gracias por la salud, gracias por los alimentos que nos das a diario. Hasta el día de hoy hemos visto que tú eres fiel y seguirás siendo fiel, Señor. Venga lo que venga, Señor Jesús. Estamos tomados de tu mano y estaremos bien porque tú, Señor Jesús, estás con nosotros. Tus ángeles acampan alrededor de nosotros. Espíritu Santo, renueva, Señor Jesús, nuestras fuerzas. Danos, Señor Jesús, esas fuerzas que necesitamos para continuar, Señor Jesús, en la vida. Señor Jesús, te doy gracias por la vida de los niños que están en su casita. Gracias porque los has cuidado, Padre bendito. Gracias por la sabiduría y el entendimiento que les has dado para aprender todo lo que las clases están compartiendo. Gracias por la vida de sus padres. Gracias por la vida de todas sus familias. Bendícelos, Señor Jesús. Y proveelos, proveelos todo lo que ellos necesiten. Proveelos, Señor Jesús, todo lo que ellos necesiten. Lo que sus hermanitos, proveelos salud, bienestar, alimentación. Y yo sé, Señor Jesús, que tú no vas a desamparar a ninguna familia. En este tiempo, Señor Jesús, nos tomamos de tu mano y no nos soltamos porque sabemos que tú nos guardarás. Danos, Señor Jesús, sabiduría para aprender el tema del día de hoy y enseñarnos a cómo vivir, Señor Jesús, conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Después de nuestra oración, vamos a hacer un pequeño recordatorio del texto bíblico de la semana pasada. ¿Dónde estaban Ananías y Sáfiras? Muy bien. Dice el texto. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Primera de Corintios 3.20. Muy bien. Entonces, espero que ustedes hayan aprendido. El día de hoy aprenderemos un tema más. Que dice, Dios merece nuestra gratitud. ¿Ustedes creen que Dios merece nuestra gratitud? Sí. Gratitud es agradecimiento. Entonces, ¿Dios merece que nosotros seamos agradecidos? Sí. Claro que sí. Porque gracias a Él, los papitos tienen trabajo. Los papitos llevan para la comida, para lo que ustedes necesiten. Entonces, sí merece que le agradezcamos. Porque Él, solo con abrir nosotros nuestros ojitos, Él ya nos dio vida. Solo con que respiremos, Él ya nos dio aire dentro de nuestros pulmones. Entonces, tenemos que ser muy agradecidos en todo tiempo. Cuando vamos a comer, hay que ser muy agradecidos. Muy bien. Espero que usted sea muy agradecido con Dios. Porque así Dios lo va a seguir veinticinco. Muy bien. Entonces, yo leeré mi Biblia y le iré mostrando algunas imágenes para que usted pueda ir entendiendo la historia del cojo que agradeció. Con esta historia, usted va a entender lo que yo le dije del título Dios merece nuestra gratitud. Preste mucha atención. Muy bien. Si podemos observar, acá tengo un título. Ahorita usted no copia nada hasta que yo le indique. Muy bien. Entonces, dice el cojo que agradeció. Si vemos acá, ¿sí? Yo le voy a ir leyendo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa. Así se llamaba el templo. Si vemos acá, está Pedro y Juan. Y acá está el cojo. O sea, el que no podía caminar. Y estaba ahí pidiendo limosna. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Si ustedes pueden ver, acá está extendiendo la mano. Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si vemos acá, en esta otra imagen, le dice a Pedro que se levante y que camine. Y tomándole por las manos, la mano derecha, se levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobíos. Si vemos en esta otra imagen, dice que se levantó y se le afirmaron los pies y los tobíos. Y se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que él era el que estaba sentado pidiendo limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y le llenaron de asombro y espanto por lo que le habían sucedido. Entonces, si usted puede ver en esta imagen, él se levantó. Pero por qué se levantó? Porque ellos le dijeron en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Porque ellos tenían mucha fe que Dios lo iba a sanar. Que era, dice, que dice la Biblia. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y lo que ellos tenían era fe. Y por la fe, él fue sanado. Y él se levantó, ya lo vemos acá, y empezó a saltar delante de los demás. Y agradeciéndole a Dios, entró al templo saltando y sintiéndose muy contento porque ya podía caminar, ya podía saltar. Y entró al templo agradecerle mucho a Dios por lo que Dios había hecho con su poder. Muy bien. Entonces, en el cuadernito, quiero que usted copie el título. Dios merece nuestra gratitud. Dios, este es el tema del día de hoy. Y que usted dibuje acá, ¿sí? A Pedro y a Juan y al cojo que estaba sentado en la puerta de la iglesia. Terminando esto, deja una línea de por medio y copia el cojo que agradeció. En la clase anterior de comunicación y lenguaje, le comenté que ya no íbamos a usar los guiones, sino solo espacios en medio de cada palabra. Entonces, punto y aparte, en la siguiente línea, escribimos Hechos 3, del 1 al 10. Es la cita bíblica donde usted puede encontrar en su Biblia el tema, la historia que hoy les compartí. Ahora, terminando, usted va a leer, a ver en su Biblia, ¿sí? Y va a copiar Efesios capítulo 5 y versículo 20. Muy bien. Entonces, espero que usted copie todo esto en su cuadernito y que realice lo que yo le estoy pidiendo de, en esta manera. Muy bien. Yo le voy a leer el texto bíblico del día de hoy. Lo que usted tiene que copiar. Muy bien. Dice Efesios 5, 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que usted lo ponga en práctica y que lo copie en su cuadernito. Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.